Es una bendición aquí en Ciudad de Orán de tener el 94% de los casos que han sido leves o asintomáticos y eso es una bendición de Dios, pero eso me implica que tengamos que pensar que el coronavirus es permisible con nosotros. Tenemos que tratar de esforzarnos mucho más todavía para cortar cadenas de contacto. Dos preguntas más para respetar a los colegas. ¿Qué es lo que va a pasar este fin de semana? ¿Hay posibilidad de que se extienda la restricción debido a la inalcidad de casos? Hasta el día de hoy no lo sabemos porque el coronavirus no nos da la posibilidad de poder presumir lo que va a pasar en cada uno de los días. La decisión que se ha tomado, se ha tomado porque nosotros tenemos evidencia de circulación viral comunitaria en nuestro departamento y durante la semana se han presentado casos, como bien ustedes saben. Es previsible que aparezcan otros más y eso hace presumir que sea en la posibilidad de lo que se baraje durante el fin de semana la extensión a otros siete días es una de las posibilidades. Pero no podemos decir hoy que eso sea un hecho concreto. La última, ahora como médico. Hay varios médicos hisopados y que tuvieron contacto estrecho con el positivo. Yo entiendo que las autoridades sanitarias deben hacer su trabajo de manera responsable. Si los médicos han estado en contacto y ya estos médicos que han dado positivo deben tener un aislamiento porque es lo que todos los casos positivos requieren, un aislamiento estricto. Como así también establecer la cantidad de contactos que hayan estado con ellos en estos días que también deben ir a un estricto aislamiento.